... Si existe un órgano de vital importancia por su capacidad de dar vida, ese es el corazón, el corazón lo utilizamos para todo, prácticamente, porque cuando hay que echarle valor, también decimos que se echa corazón, cuando uno se enamora, también utiliza el corazón, y dentro de los padecimientos, desde el punto de vista médico, que afectan al corazón, uno de ellos son esas lesiones valvulares, archiconocidas, lo que llamamos patología de tipo valvular. Hoy vamos a hablar de ese tipo de padecimientos con un determinado profesional de esta especialidad. Se trata de don Ramón Barciela Vilas, es un especialista en cardiología, y es médico especialista en el Centro Médico Nuestra Señora del Rosario, de Toledo. Con él vamos a hablar de esas cardiopatías valvulares, en concreto. Como siempre, vamos a comenzar con estas noticias médicas que yo he seleccionado para ustedes, que, como vuelvo a insistir, creo que son interesantes. Empezamos. Un aerosol nasal podría reducir los viajes nocturnos al baño. El ejercicio físico también parece ser una respuesta ante la anicturia. Con mayor frecuencia son los hombres los que padecen de hipertrofia prostática, los que tienen que ir por la noche al baño. Pero podría haber una ayuda disponible próximamente en forma de aerosol nasal que podría dar soluciones a ese problema. La anicturia suele ser frecuente en mayores de 50 años con y sin patología prostática. El nuevo medicamento es promisorio, aunque aún plantea alguna preocupación por el potencial de bajar los niveles de sodio en la sangre. El producto, llamado SER-120, contiene desmopresina, hormona que se produce naturalmente. Es un diurético que reduce la producción de orina. Este fármaco retrasa la producción de orina entre 4 y 6 horas durante el sueño y desaparece por la mañana cuando los pacientes se despiertan y comienzan a beber líquidos. La desmopresina se utiliza habitualmente para tratar a los niños que mojan la cama a la edad de 6 años o más. El estudio se ha realizado sobre 1.400 adultos, hombres y mujeres a partir de 50 años de edad. Los cerebros de los niños se iluminan ante el sonido de la voz de mamá. En un estudio realizado con escáneres, se activaron regiones vinculadas con las emociones, el reconocimiento facial y la función social. Cuando las madres hablan, varias áreas del cerebro de sus hijos se activan. Esta reacción neurológica aumentada está reservada solo para la mamá, no para otras mujeres. Se sabe poco de cómo el cerebro se organiza alrededor de esa función del sonido tan importante y no sabíamos que la voz de una mamá tendría un acceso tan rápido a tantos sistemas cerebrales distintos. Aunque siempre los niños han presentado una preferencia a la voz de su madre. En el estudio realizado con escáneres cerebrales de niños que escuchaban la voz de su madre, practicados sobre 24 niños de 7 a 12 años de edad que eran criados por sus mamás biológicas. Todos los niños presentaban un nivel de coeficiente intelectual de al menos 80%, sin trastornos del desarrollo. Con palabras pronunciadas por sus madres y otras mujeres, los investigadores encontraron que los niños podían identificar a su mamá con una precisión del 97%, incluso en grabaciones que duraban menos de un segundo. Estos estudios pueden ser interesantes para desarrollar nuevas conductas ante los procesos de autismo. Vamos a continuar hablando de esas patologías que afectan a este órgano vital que es el corazón. Alchiconocidas son las alteraciones en la circulación sanguínea que pueden venir producidas por deficiencias circulatorias en lo que es el motor en todo momento en concreto de la circulación. Es el propio corazón, esa circulación por esas determinadas válvulas que pueden tener determinadas enfermedades y como consecuencia por determinados padecimientos. Hoy vamos a hablar de este tema de las cardiopatías de carácter valvular con un gran conocedor del tema. Se trata del doctor don Ramón Barciela Vilas. Es un compañero especialista en cardiología de los complejos hospitalarios Virgen de la Salud de Toledo y de la clínica médica Nuestra Señora del Rosario. Con él vamos a hablar de este tipo de alteraciones valvulares dentro del corazón. Don Ramón, ¿me permite usted que le tutee? Sí, claro. Pues muchas gracias. Voy a aprovechar, ya hablamos el otro día de este tema tan interesante que tanto interesa al público en general que son los infartos y que tanto preocupa porque es un padecimiento relativamente frecuente. Hoy vamos a hablar en concreto de esas válvulas, de los funcionamientos, bien o mal, que tú conoces muy bien. Desde el punto de vista médico, ¿cuál sería la definición de una cardiopatía de carácter valvular? ¿Un padecimiento cardíaco de esas características? Bueno, pues es una enfermedad de una válvula cardíaca o de varias, que suele tener lugar por diversas causas. Hay varias causas que lo producen. Tenemos cuatro válvulas en el corazón, dos en el lado izquierdo, la válvula mitral y la órdiga, y dos en el lado derecho, la válvula tricúspide y la pulmonar. Y pueden afectarse por diferentes causas. Lo más frecuente es el reumatismo, la fiebre reumática. Es un padecimiento que se suele padecer en la juventud, en la infancia, consecuencia de amigdalitis, de repetición, y a veces aparece consecuencia de esto, una fiebre reumática, y en algunos pacientes se produce una carditis y afecta a las válvulas o al miocardio. Y esas válvulas se inflaman, se desestructuran, y se fibrosan, se engruesan, se deforman, y a la larga pueden producir síntomas. Esa es una de las causas. La otra causa es la degenerativa. Igual que nosotros perdemos talla, es decir, nos salen arrugas, caras, etcétera, pues el corazón también tiene su proceso degenerativo. Las válvulas sufren ciertos engrosamientos de sus velos, engrosamientos focales, calcificación, se desestructuran un poco, y aparecen cambios degenerativos. Generalmente, suelen ser la válvula mitral y la órtica las que sufren más estos cambios de tipo degenerativo. Que son las que comunican las aurículas con los ventrículos. Sí, la válvula órtica, el ventrículo con la orta, y la válvula mitral, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y luego, bueno, hay las cardiopatías valvulares congénitas, pero en el adulto lo más frecuente es la válvula órtica bicúspide, que representa un 2% de la población. Luego, en la infancia, sí, son más frecuentes, pero vamos, en la vida adulta lo más frecuente es este tipo de valvulopatía congénita, la válvula órtica conviene decir que, bueno, esas son las causas, ¿no? O sea, la causa realmente es el mal funcionamiento de esas válvulas que marcan una determinada circulación. Porque por una causa o por otra está desestructurada, ¿no? Y bien está estrecha o está insuficiente, ¿no? Conviene recalcar también que la frecuencia de la reumática o la degenerativa en los países desarrollados está cambiando. Hoy, en países como España, en países desarrollados, y España lo es, y el sistema sanitario que disponemos, la fiebre reumática ha disminuido de forma drástica, ¿no? Es decir, la cardiopatía reumática ahora prácticamente no se ve o se ve muy poco. Estamos viendo la cola de la fiebre reumática de los años 50, ¿eh? Que hubo una gran patología en ese sentido, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es la patología degenerativa, porque, claro, la población en España está viviendo de medio 80 y tantos años, ¿eh? Y entonces, lo que antes no se veía, ahora sí se ve, claro. Efectivamente. Esas serían las causas más frecuentes de cardiopatía valvular. ¿Son las mismas válvulas, generalmente, la mitral y la aorta, las que sufren de patología congénita más frecuentemente? No, bueno, la estenosis mitral puede ser congénita y la estenosis aórtica también puede ser congénita, ¿no? Pero en el adulto la estenosis mitral suele ser de origen reumático, de origen reumático. Y la estenosis aórtica suele ser reumática o degenerativa, ¿eh? La estenosis aórtica. La válvula mitral, como he dicho antes, el proceso reumático, la válvula mitral se llama así porque tiene la forma de la mitra de un obispo que tiene dos velos y tiene un velo anterior y un velo posterior y luego esas dos láminas se sujetan por unas cuerdecillas como las cuerdas de un paracaídas igual que van a unos músculos papilares. Cuando se inflama y luego se fibrosa y se engruesa y se deforma, se retrae también y se retraen los velos, se engruesan, se fusionan las comisuras y el aparato subvalvular, estas cuerdas también se deforman, se retraen. Y entre la fibra reumática y los síntomas pasa un periodo silente de años de tal forma que un paciente puede tener una fibra reumática a los 15 o 20 años o los 14 y la enfermedad manifestarse en la cuarta, quinta o sexta década de la vida. O sea, que puede haber un antecedente que no dé sintomatología. Por eso, porque en ocasiones siempre se piensa que hay una causa-efecto. O sea, una fibra reumática va a llevar inmediatamente a una insuficiencia, en concreto, de la válvula que no sujete la sangre suficiente o que no la lance lo suficientemente bien en el sentido de la circulación. Pero esto puede empezar y no es confundible con una degenerativa que tendría prácticamente la misma sintomatología, la larga, la degenerativa. No, bueno, sí, conviene matizar lo siguiente. La cardiopatía válvula reumática suele tener unas características típicas y el ecocardiografía doper, que es un método diagnóstico, suele filiarla bien, suele etiquetarla bien. Hablando de la etiología y que has comentado de la fiebre reumática y este periodo exilente, conviene destacar que un 50% de la población que tiene una estenosa y mitral reumática no recuerda antecedentes de haber padecido enfermedad reumática. Es decir, le preguntas y no se recuerda, fue un cuadro subclínico que no le dio trascendencia, fue una fiebre, una angina o cosas así, que no recuerda haber estado ingresado con dolores reumáticos y mucho menos el baile de San Vito ni nada, sino simplemente que un 50% no recuerda haber tenido una fiebre reumática. Entonces, reúne unas características ecocardiográficas y en países avanzados que se ha hecho por filiar, a veces aparece muy tardíamente, aparece a los 60, 70 años la primera manifestación, aunque lo habitual es en la quinta, sexta década de vida en un país como España en este momento. La degenerativa, también, cuando degenera, se calcifica el anillo y todo eso, puede también llegar a producir cierto grado de estenosis. Pero vamos, lo habitual es que sea de origen reumático la estenosis mitral. ¿Las degenerativas son actualmente las más frecuentes, las que más se ven en la clínica? Las degenerativas, sí, las degenerativas se ven, en este momento en la población avanzada se ven con mucha frecuencia, ¿no? Se ven con mucha frecuencia porque hay engrosamientos focales, se calcifica el anillo, se reta y puede romperse una cuerdecilla también de una válvula mitral y aparecen válvulas como insuficiencia mitrales, insuficiencia agórtica, estenosis agórtica y todo esto, ¿no? ¿Qué sistemas diagnósticos utilizamos? ¿Cuáles son los mejores para determinar este tipo de patologías? Robert? Bueno, la exploración física, la escultación cardíaca ya nos indica realmente ante qué problema valvular estamos, ¿no? Lo que pasa es que hoy el patrón oro, digamos, para dar una gran precisión, saber exactamente el grado de estrechez de una válvula, el grado de insuficiencia, ¿no? La actitud a tomar, aparte de la clínica que nos cuente el enfermo, que es muy importante, ¿no? Saber en qué grado funcional está. ¿Qué grado? ¿Cuál es la clínica en concreto que nos define los primeros síntomas que nos hacen sospechar que tenemos un problema de insuficiencia valvular? Bueno, depende del tipo de válvula, ¿no? Depende del tipo de válvula. Lo habitual, el síntoma principal en una estenosis mitral es la disnea, la disnea que es la falta de aire que el paciente se ahoga, ¿no? Entonces, un paciente puede tener una disnea, puede estar asintomático, estaríamos hablando de un grado funcional 1, puede tener una disnea de esfuerzos moderados, subir una cuesta de 100 metros, 200, subir un segundo piso, en fin, big, ¿no? Eso sería una disnea de un grado funcional 2, puede tener disnea de mínimos esfuerzos, apenas hace nada ya se fatiga, ¿no? Y puede tener, eso sería un grado funcional 3, o puede tener ya incluso en reposo sentado, a la dificultad de respiratoria, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca, es decir, pero el síntoma fundamental suele ser la disnea, por congestión pulmonar en una estenosis mitral. También, otro síntoma, aparte de la disnea, puede ser la angina, el dolor torácico, que eso suele ser bastante característico de la válvula órtica. La órtica. Cuando la válvula órtica está muy estrecha, está muy estenótica, puede dar dolor, y puede dar angina, puede dar también disnea, fatiga, insuficiencia cardíaca también, pero la angina y el síncope son síntomas de una estenosis órtica severa, ¿no? Son síntomas de una estenosis órtica severa. Una válvula en el lado derecho, en la tricúspide, que está entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, bien una estenosis tricúspide, una insuficiencia, puede dar signos de congestión derecha, es decir, éstasis hepática, aumento del tamaño del hígado, aumento de ascitis, líquido de la tripe, hinchazón de piernas y presión menos elevada, sensación de latido en el cuello, cardíaca derecha, que llamamos derecha, ¿no? Eso suele ser así. La válvula mitral, volviéndose a centrar lo mismo, se va retrayendo a lo largo de la vida, la válvula mitral, una válvula mitral normal tiene un área alrededor de 4 o 6 centímetros cuadrados, y se empieza a estrechar y cuando llega a 2 centímetros cuadrados, ya empieza a haber un cierto grado de dificultad para que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pero estamos ante una estenosis leve, cuando llegamos a un centímetro y medio que se sigue retrayendo, entre un centímetro y un centímetro y medio, ya estamos hablando de una estenosis significativa y una estenosis moderada, y cuando estamos en un centímetro, estamos hablando de una estenosis severa, y el paciente suele tener bastante disnea, fatiga, cansancio, como síntomas fundamentales. Ramón, en general, en los reconocimientos médicos, sobre todo en el infante, en muchas ocasiones hablan de soplos, que es lo que más o menos puede hacer sospechar que existe algún problema de insuficiencia, ¿no?, en mi conocimiento, en mi pobre conocimiento. Entonces, cuando esos soplos que se determinan del niño, que no se dan trascendencia, lo digo para dar una tranquilidad al personal este que lleva al niño, lo esculta el cardiólogo, el médico de cabecera, y dice, pues tiene un soplo aquí, y a partir de ahí empieza a desencadenarse una duda, tendrá trascendencia, no la tendrá, que sácanos de duda acerca de cuándo hay que considerar trascendencia en ese tipo de soplos, del infante, me refiero, del niño. Bueno, sí, hay muchos soplos a los niños, casi todos tienen soplos, casi todos tienen soplos, que son soplos inocentes o soplos funcionales, ¿no?, es decir, muchas veces al escultarlo ya uno se da cuenta que es un soplo funcional y que no tiene trascendencia, claro, que un soplo también lo da una cardiopatía congénica, claro, entonces, lo puede dar una cardiopatía congénica, muchas veces también son característicos, ¿no?, y ya se sospecha algo, ¿no?, pero la mayoría suelen ser lo que llamamos soplos funcionales o soplos inocentes, bueno, el problema extenente es porque sopla, si es normal, ¿no?, claro, entonces, bueno, pues se hace la exploración, uno piensa que es un soplo funcional y a la más mínima, todo, pues se hace un ecocardiograma y un doble, ¿no?, los niños suelen tener ventanas muy buenas, se suele ver muy bien el corazón, ¿no?, se suele ver muy bien el corazón, entonces, se ven las válvulas, se ve el tamaño de las cavidades, se ven si abren bien, se ve si la válvula órótica es normal o es bicúspide, todo eso se puede ver, se ve el origen de las coronarias, la válvula pulmonar, en fin, se ven una serie de estructuras y llega uno a la conclusión de que no tiene ninguna cardiopatía, que todo está dentro del rango de la normalidad, lo que debamos funcionar, exacto, entonces, y volvemos a lo mismo, si todo es normal porque sopla, ¿no?, bueno, pues sopla porque, primero, los niños tienen una circulación hiperdinámica, es decir, es muy rápida, muy rápida, suelen tener frecuencias de 80, 100 y tal, son muy vitales, ¿no?, segundo, el niño es un corazón cuya forma se está adaptando a la función, es decir, va creciendo y entre una horta no siempre tiene el mismo calibre, aunque sea normal, puede tener 17 milímetros, luego tiene 20, luego tiene 22, luego tiene 28, hasta que es adulto que tiene a lo mejor 30 milímetros, ¿no?, y entonces, esos pequeños desfases y esa circulación hiperdinámica, pues hace un cierto ruido, ¿no?, es el ejemplo de una manguera, de una, si uno abre un grifo y coloca una manguera, produce un zumbido, pero no tenemos atascada la manguera, pero no que haya patología, si abro más fuerte el grifo, me zumba más la, sin embargo, lo único que hay es una, esa circulación hiperdinámica que puede producir el sopro, por ejemplo, la anemia, que es una circulación hiperdinámica, también produce sopro, y no hay cardiopatía, cuando hay este tipo de padecimientos, ¿cuándo es cuando tenemos que considerar que debemos tomar alguna actitud terapéutica para resolverla? ¿Qué paremos o qué cuantificación de la dolencia tenemos para saber cómo actuar? ¿En qué sentido? Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de una valvulopatía mitral, estamos hablando, por ejemplo, de una estenosis mitral reumática, cuando empieza con disnea, que tiene fatiga, dificultad respiratoria, disnea de pequeños esfuerzos, una estenosis mitral severa, o que desarrolla hipertensión pulmonar, una presión pulmonar de 50 milímetros o más, lo normal es hasta 30, hay que empezar a indicar cirugía, de esa válvula, o valvuloplastia, se puede hacer mediante un balón, dilatar la válvula, abrirla, y se ahorra una intervención. Eso se hace sin abrir, es importante, por medio de la femoral, en medio de un catéter, quiero decir que son cateterismos, como digo, para que la gente lo entienda, que no consiste en entrar dentro del corazón, que tienen, en teoría, menos riesgo, lógicamente. Sí, pero debemos transmitir a la población que no todo el mundo se puede beneficiar del balón, porque necesita que la válvula reúna unas determinadas características, si no, no se puede hacer, no se puede hacer, si no, iría a cirugía. Si estamos hablando de una válvula órtica, una estenosis aórtica, por ejemplo, si esa estenosis aórtica empieza con angina, con angina, ese dolor de opresión en el pecho, o empieza con insuficiencia cardíaca, o con un síncope, debemos intervenir, debemos hacer algo. Si la estenosis aórtica es severa y el paciente está asintomático, está asintomático, entonces se puede esperar, se puede esperar, pero si el paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, debemos saber que el 50% le queda dos años. O sea, hay que tomar una actitud rápida. Y si quiere un síncope, es una media de tres años, ¿entendido? Y una angina, pues cinco, pero vamos, hay que actuar relativamente rápido, hay que tener una estenosis aórtica. La insuficiencia aórtica se puede esperar un poco más siempre que no se dilate el ventrículo y tenga buena función ventricular. Y la insuficiencia mitral, si es severa o se dilata el ventrículo, también hay que intervenirla, ¿no? Eso. O sea, que la valoración va con relación a la clínica en cuanto a lo que estás diciendo del dolor, esa dificultad respiratoria y el aumento de la patología para determinar, y sobre todo un diagnóstico bastante precoz de qué afectación y qué grado está para tomar una actitud. La decisión es la clínica del paciente y los datos que obtenemos en el ecodopler. Hoy en día no se hace ya cateterismo a los valvulares. Prácticamente no se hace. Bueno, se hace cuando se quiere ver las coronarias, porque si se va a operar un enfermo hay que saber si tiene coronarias bien o no, sobre todo si es hipertenso, diabético, tiene colesterol alto, porque claro, si resolvemos un problema valvular y dejamos un problema coronario sin resolver, pues apague y vámonos, ¿no? Y la anticoagulación, ¿qué podemos decir de esos tratamientos con anticoagulación? ¿Son efectivos? Sí, bueno, los pacientes valvulares, sobre todo en una válvula mitral, una estenosis mitral, como se dilatan las aurículas, entran muchos en fibrilación auricular, una rímia muy frecuente en el paciente valvular y el mero hecho de estar en fibrilación hay que anticoagularlos, ¿eh? Hay que anticoagularlos para prevenir, porque muchas las estenosis mitral, la cardiopatía valvular reumática es embolígena, es embolígena. Y nos hablábamos otro día de cómo tenía que ir la sangre a remolinarse para que no hiciera coágulos. Hay que anticoagularlos, ¿no? Exacto. En los valvulares el tratamiento anticoagulante es el sintrón, es decir, hay nuevos anticoagulantes que los que nos están oyendo pueden estar tomándolos, ¿no? Pero los nuevos anticoagulantes se dan en determinados enfermos, pero no en enfermos valvulares. En los enfermos valvulares en el momento actual no están indicados, ¿no? Y luego, si el paciente se interviene, se opera y se le implanta una prótesis mecánica, la prótesis mecánica obligatoriamente hay que anticoagular. 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 O si tal. Las biológicas puede que no, si no necesitan anticoagularse por otro motivo. Pero las prótesis mecánicas sí hay que anticoagular. El tratamiento anticoagulante suele ser un tratamiento habitual en el paciente valvular. Sí, un día de estos comentaremos los tratamientos distintos que hay con anticoagulantes porque yo creo que es muy interesante. Hay mucho la gente que lo toma y que lleva esos tratamientos y les interesará conocerlo. Si no vienes tú, pues que venga otro compañero que esté tan preparado como tú. Muchísimas gracias, Ramón. Te lo agradezco muchísimo que hayas venido a mi llamada. Tú ya sabes que la generación nuestra, pues somos coetáneos, somos la generación que yo llamo de la extraordinaria, de la magnífica y no me pararé nunca de admirar cómo hemos desarrollado el trabajo y nuestra función en cuanto a la sanidad. Muchas gracias por tu visita y ya sabes, la puerta la tienes abierta. Cuando quieras vienes a darnos las lecciones magistrales que son tan interesantes. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.